Bueno, no sé si oiréis la que está cayendo aquí en altura. Estamos aquí metidas, metidos, porque está cayendo un agua que vamos... Aquí, menos mal que tenemos esto, porque madre mía, madre mía, la pobre Mubi, aquí abajo está asustadita, y no sé quién tiene más miedo, ella o yo. Aquí lo tenemos todo, madre mía, oír los truenos, pero truenos, truenos, truenos. Y no abro esto porque, vamos, pero más o menos se puede ver el agua que está cayendo por la tienda. Estamos en el avance, y me imagino, mirad el agua que cae por la tienda, por el avance, me lo imagino. Ay, Dios mío, vale, espero que, bueno, con todo lo que me está pasando, del porrazo, el agua y todo, Madre mía, hacer unas vacaciones fenomenales.